Estimado Presidente Hugo Chávez, Comandante Chávez, un gusto poder comunicarme contigo a través de las cámaras de Telesur. Mira hermano, yo sé que cualquier enfermedad, por más pequeña que sea, no es agradable para nadie. Por eso siento profundamente contigo este mal que estás pasando. No puedo hasta materializar en carne propia lo que uno siente en el momento en que le han comunicado que tiene un cáncer maligno. Pero creo que la persona humana, el hombre, y sobre todo el que cree en Dios, como tú, como yo, estamos por encima de todos estos males que aquejan a gran parte de la humanidad. Así que Comandante, yo he pasado eso. Y por eso, compartíamos con la Presidenta y compañera Dilma Rousseff el otro día que también ha pasado la misma enfermedad. Yo no sé si fueron los remedios que me dieron los chamanes, si fue la medicina convencional, o si fue Charbel, el San Charbel, aquel santo libanés, patrón de los canceristas a quien me he encomendado en primer momento. No hay dolor en el mundo que con la fe, la esperanza y el espíritu uno pueda subsanar. Los males, como decía una mística, son cariños de Dios, una caricia de Dios. Tenemos que estar por encima de esas limitaciones humanas y por la gran confianza que hemos tenido de la ciudadanía de devolver a esta ciudadanía lo que ellos se merecen. Hace un año, todavía no hace un año, pasada por la misma situación de lo que está pasando el Presidente Chávez. Y antes de un año puedo decir que me he recuperado totalmente. La ciencia, la fe y la sabiduría popular son tres elementos que no podemos descartar. Y el cuarto y el más importante, la voluntad que le tenemos que poner. Así es que, estimado Hugo, fuerza, se puede. Hay muchas situaciones que hemos pasado por las grandes reivindicaciones sociales, históricas, postergadas, de exclusión de tanta gente. Ellos en Venezuela y en América Latina te siguen esperando. Se puede y creo que no soy alguien que se pone de ejemplo siempre. Pero el hecho de que hoy estoy enviando este mensaje de esperanza, este mensaje de fortaleza, este mensaje de que sí se puede, es el testimonio grande de un Presidente que ha pasado por lo mismo que ha pasado y está pasando en este momento el Presidente Chávez. Presidente, su mensaje, su saludo para el pueblo venezolano que en pocos días está por cumplir también su bicentenario en estas circunstancias. ¿Cuál es su mensaje? El bicentenario se ha convertido en América Latina en una simple fecha de recordación. No simplemente hacer memoria. Rescatar lo que en mucho tiempo, casi en 200 años, se nos tenía escondido aquí en nuestro país y en América Latina. Rescatar la antorcha libertaria de los próceres. Ahí está Bolívar, ahí está Francia aquí, Pedro Juan Caballero, Artigas, San Martín, O'Higgins, Sucre. Ahí están los grandes próceres de América Latina. Rescatemos esa antorcha libertaria de nuestros próceres y que nunca más, que a nadie se le ocurra, poder subyugar a ningún país latinoamericano. Venezuela nos ha dado el ejemplo, Paraguay, Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay, todos los países de América Latina. Yo creo que es el momento de reivindicar las grandes hazañas de nuestros próceres para decir a nuestros países, al continente y al mundo, nunca más esclavitud en el mundo y menos aún en América Latina. Y que a nadie se le ocurra, en ningún país, por más grande que sea, querer subyugar a nuestros países aquí en América Latina. Fuerza Venezuela, fuerza del Bicentenario, fuerza por la libertad, por la democracia de nuestros países.